Estoy al suelto en la tela, viendo colores bailar No tengo pigmentos ni hienzo, pero yo quiero pintar Estoy pintando en el aire, figuras que no son Voy mezclando colores, en el lujo de mi habitación Poco a poco tu espectro, aparece frente a mi Entonces tu, rojo y azul, peleo yo, mi alucinación No necesito dinero para gastar Todo cuanto quiero, yo me lo puedo pintar Desde que estuve internado, en ese oscuro hospital Cantaste tú, rojo y azul, peleo yo, mi alucinación Entonces tu, rojo y azul, peleo yo, mi alucinación Y azul, peleo yo, mi alucinación No necesito dinero para gastar Y azul, peleo yo, mi alucinación Gracias por ver el video.